La designación del presidente, fecha y hora de la próxima sesión, que será el jueves 11 de octubre de 2012, en las oficinas de la administración y presidirá el sector empresarial. ¿Está consideración de ustedes, compañeros? Sí. Pero, el orden del día. Está bien. Pasando al primer punto, que es lista de asistencia, que ya fue completada. Luego, al número dos, que es consideración y aprobación, en su caso, del acta de relación anterior. Creo que ya todos tenemos una copia del acta de relación asamblea, ya la retiramos de ella. Si hay alguna opinión al respecto, o si la aprobamos así como está, sí va a ser, va a estar mejor acostumbrada. ¿Están ustedes de acuerdo con el acta, señor? Sí. Bien. Pasamos al tercer punto, que es lectura de correspondencia e informe de quejas y sugerencias. Primero, el licenciado de Vivienda, si es justo, es el seguimiento anterior. ¿Sí? Bueno, buenos días.